Esta temporada, porque estáis lejos en Liga, ¿cómo lo afrontáis y si es el gran reto del final de temporada? Sé que el Cholo dice partido a partido, pero es la única posibilidad de ganar un título este año. ¿Cómo lo afrontáis y si es el gran reto? Bueno, al final pensamos así, como el Cholo, partido a partido. Es el más importante, no podemos pensar más lejos. El más importante es mañana y después tenemos tiempo para pensar más lejos. Pero nosotros siempre así, partido a partido. A la izquierda, Antonio. Aquí Axel, buenos días. Antonio Ruiz, Cadena Cope. Tú jugaste en el Dortmund, no sé si ha cambiado mucho aquel Dortmund de este. ¿Cuál dirías que es el elemento de preocupación que hay que tener en cuenta en esta eliminatoria? El mayor elemento de preocupación con el Dortmund. Bueno, es un equipo muy bueno. Yo juegué ahí cuatro años y fue cuatro años muy bien para mí. Dortmund es un equipo que presiona mucho. que tiene jugador en frente muy rápido, como Adémi, como Sancho, Brandt en el mediocampo también, que organiza el juego. Es un jugador que a cualquier momento puede hacer diferencia. Hola, aquí Axel, Toni Fabra para el desmarque. Se está hablando mucho de ese partido de hoy entre el Real Madrid y el Manchester City. Dice la gente que de ahí puede salir el ganador de la Champions. ¿Tú crees que este Atleti puede ganar la Champions, que es candidato y que deberían teneros más en cuenta? Lo que pensamos ahora es solo el partido de mañana. Como lo dije antes, no podemos pensar más lejos que eso, se concentrar en el partido de mañana y ya está. Aquí Axel. Hola Axel, Jorge Santos para Outsider. Los problemas del equipo para dejar la portería a cero han sido un tema habitual esta temporada. De hecho, de los últimos 15 partidos, el equipo solo ha conseguido que no le metan gol en tres de esos 15 partidos. Llegamos a esta fase de la competición, como la portería a cero es un factor muy importante de cara a poder avanzar a semifinales. ¿Qué le falta al equipo o qué consideras que es importante hacer para no encajar prácticamente la mayoría de partidos? La verdad es que es un tema que tenemos que mejorar, lo sabemos todos. Pero al final creo que es un tema colectivo. Y bueno, mañana si podemos no sufrir el gol, va a ser mejor. Pero sabemos que tenemos que ser mejor con este punto. Una pregunta más para Axel. Gracias. Axel, buenos días. Buenos días. Joseph O'Sullivan con Forbes.com. Cuando salieron el sorteo, todo el mundo estaba pensando en City, en Real Madrid. Dortmund toca Atlético y Atlético toca Dortmund y los dos aficiones piensan que tienen buen sorteo. ¿Cómo gestionas eso, cómo ilusionas o quédate con los pies en la tierra para ganar y seguir? Bueno, cuando tocó Dortmund no es que estuvimos más felices que si te toca City u otro equipo, porque al final en la Champions o en el fútbol en general no tiene partido fácil. Entonces mañana no va a ser el caso. ¿Quién va a preguntar a la derecha, Marcos? Hola, Axel. Marcos Duran para Relevo. Te quería preguntar por tus actuaciones como central. La afición, mucha parte de la afición cree que está siendo uno de los dos, tres mejores jugadores de la temporada, en una posición que cuando llegabas al Atlético no tocabas mucho. ¿Pensaste en alguna vez estar destacando tanto como central? ¿Te gustaba jugar de central antes de que el Cholo decidiese que tenías que jugar ahí o era algo que no te hacía mucha gracia? No, es el Cholo al final, cuando llegué aquí, empecé a jugar en esta posición. La verdad es que este año me siento más cómodo. En esta posición, al final para un jugador no importa qué poinción juega, al final quieres jugar siempre. Y bueno, gracias a la idea del Cholo puedo un poquito alargar mi carrera en este nivel.